Hola, soy Encarnación San Blas, soy ingeniero técnico agrícola y técnica del proyecto Reciclán. Soy responsable de las actividades asociadas a las soluciones de gestión e incorporación al suelo de restos vegetales y de gestión de insumos plásticos y utilización de insumos alternativos a los plásticos. Las jornadas temáticas prácticas constan de una parte teórica donde se explican las ventajas medioambientales y económicas de estas prácticas. Las jornadas que hemos realizado asociadas a la solución de gestión de restos vegetales e incorporación al suelo han sido picados sobre arena, picado en pasillo e incorporación en carillas, picado final de cosecha quitando la razia con máquina de cadena, picado de cubierta vegetal diseñada para abono verde, biosolarización con gestión de la retirada del plástico y del acondicionado, picado e incorporación al suelo de restos de poda durante el cultivo, biosolarización con diseño de cubiertas de plantas biofumigantes y picado e incorporación al suelo de restos de cosecha con tutores de algodón. ¡Gracias!